Bueno, 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 gente, ¿cómo estamos? Espero que excelente, muchas gracias por estar otra vez por acá y te mando un beso gigante En serio, muchas, muchas gracias, te agradezco un montón En este caso, hoy tenemos un combate espectacular, sinceramente muy bueno Bastante bueno, en mucho tiempo no vemos algo tan interesante como el combate que van a ver después, una locura Mi equipo tenemos a Christian, SRAM, fuerza de inteligencia, carruseles locos Vamos a ver si podemos aprovechar algún turnito En este caso coloco la guardiana bastante vendida, mala mía, me quería desplacar, no sé por qué no la puse todavía más lejos Como para poder evitar esto, básicamente, de que me la están comenzando a detonar Bastante, bastante F, sinceramente Después, Zellorn Ennis juntos Interesante, ¿no? Las dos razas que pueden dar PA, cosa que fue ya nerfeada, por así decirlo, en Coliseo Que no te pueden dar 28 mil millones de PA Básicamente, está perfecto eso Después hay un SRAM de AG, que no sé por qué, pero hay mucho SRAM en Coliseo, amigo Muchísimo, creo que el 70% de los combates hay un SRAM Literal, porque yo ayer hice 5 combates, 5 SRAM Y creo que en 4 de ellos fue el mismo O en 3, pero fue el mismo, literal Una locura, pobrecito En este caso, acá empezamos fuerte Porque al matarme la guardiana me teca evolucionar otra torreta En este caso voy a evolucionar una poderosa ARPO Acá nuestro Zellorn empieza a pegarle Opa, el Henry empieza a darle amor al muñequito Le empieza a dar un poco acá de golpecitos hasta con el Doppel Lo interesante es que Lenny este está un poco bastante expuesto No sé por qué, pero se lanzó, no le importó nada En este caso, un rollback hace activar esas trampas El Zellorn que dar PA al SRAM Me posiciona Ojo acá, que me posiciona de una forma con... Un poco rara, sinceramente Porque sí, me dio revo Pero soy un steamer, o sea, con una torreta se puede cambiar todo eso No hay de otra Yo acá estaba viendo una jugada posible, ¿no? Se podría decir Pero como estoy placado Se me complica mucho bastante la situación Me pusieron una sana, amigos Si no me colocaban esa sana Yo tranquilamente podía matar a Lenny Y vos decís Che, pero podiste haber hecho marea con el Doppel Después moverte por la... No, me está tapando el Doppel del otro La concha de su madre Así que directamente le pego al Zellorn Y intento tapar a mi compañero Zellorn Que también está bajo de vida Ojo que está menos de la mitad de la vida Y yo recién me di cuenta Ojo con eso Acá Lenny empieza a curar en masa Empieza a aguantar un poquito Se podría decir Pero no se cura full Ojo, no se cura full Por lo cual Va mi compañero Zellorn Que salta con Teleport Pum Golpecito, golpecito Y deja en las últimas A ese muñeco Que sucede acá Que viene el otro Zellorn Que no tiene bosteo No tiene nada Mata a ese Doppel Andás a ver por qué Poronga mata a ese Doppel Pero bueno Cosita graciosa En vez de matar A mi compañero No, decide matar al Doppel Que no sé si le daba el daño Capaz que no Por eso mató al Doppel Como para que después Es el SRAM No aproveche Dicho Doppel Y mata Lenny También es una opción Pero bueno Cosas Acá el SRAM Se hace visible Mete un veneno Mete ahí un miedo Estafa Yo acá ya vi la jugada Pero por las dudas Hago un pequeño Tap Misclicks Sinceramente Pero yo había cancelado El hechizo No sé por qué Se lanzó de todas formas Tipo WTF amigo Cancelé el hechizo Y se lanza igual Por lo cual Pierdo la marea Que la marea La iba a cancelar Por el B8 Que yo tenía ángulo Para pegarle Al Zellor De todas formas Así que bueno Perdí 3 PA Tontamente F En este caso Quedamos 2 B1 Porque mi compañero Remata al Zellor Pero A él lo dejan Ya en las últimas Amigo Tipo Fíjate como está La está pasando mal En este caso Decido colocar La guardiana cerca Del SRAM Que se cure un poquito Y acá El huacho Le digo Che man Empezá a correr Empezá a escapar Un poquito Porque te puedes Ir detonado Y sinceramente No da Así que acá Directamente Con la trampa Recursiva Y demás Se aleja lo máximo posible El SRAM Se come una mortal De 666 Le pega full Al bicho Ojo que le pega full Y yo tipo Bueno Socorrismo Socorrismo Evolución Marea Bajo La arpa Que está al 3 Al nivel 1 Pero empiezo a curar Al SRAM Que con el tema De esos venenos Lo pueden llegar A matar Pero por suerte Ya tiene Y vi Así que excelente amigo Que empiece a jugar ¿Qué pasa con el SRAM? Que acá Se mueve Y se come Ese pequeño Combito de trampas Así que excelente Me empieza a lanzar Epidemia Que no sé qué Yo acá Como veo Que mi compañero Juega Después que yo Decido Directamente Darle un socorrismo ¿Por qué no me moví? Porque tengo una trampa De silencio cerca Y si me movía Perdía vida al pedo Así que Sinceramente No da Acá mi compañero Activa dicha trampa Que si no me equivoco Era de silencio Capaz que era de inmovilizadora Creo que si era de inmovilizadora Cuestión El guacho acá Mete otro clon Tipo plaga mal Pero Está esperando Su momento Su momento Espectacular Para hacer Para hacer un one shot Podría ser Pero yo Sigo siendo un basura Amigo Sigo curando Mato esa torreta Perdón esa sana Muevo el clon Pongo un do pull Empiezo a molestar Y acá El muñeco Teóricamente Ya se tiene que hacer visible Así que mi compañero Lo que hace Es colocar Un par de trampitas Ahí para molestar A ver si en algún momento Aparece Y pum Mirá Ahí está amigo What the fuck Viene desde el picho Me pega cuerpo a cuerpo De risas Dominio del arma Pundagazo No sale crítico La concha de tu madre Liberamos Porque soy un basura Y pasamos Al siguiente combate Que este si Este si es el combate Amigo Este me gustó Una banda Dura bastante también Acá le empiezan a pegar A mi compañero Zellor No Tranca el asunto Yo que hago Les meto una espuma Para taparlo Y esa torreta Ahí por qué Para que no le metan Estado incurable Que no le metan Esos reflejos Una jugada simple Pero bastante efectiva En este caso Viene con un compañero Le da pegada al SRAM Se tira a Mommy Para reducir un poco El daño Ya que a distancia Se lo pueden comer Contra qué estamos Contra un SRAM Un Zellor Y un Surca Tres razas De daño Tres razas Que te pueden detonar Muy fácilmente Acá mi compañero Le tira una trampa De silencio A nuestro compañero Zellor Porque Por el mero hecho De que tiene una trampa De silencio Arriba ya Del otro bicho Así que con eso Se puede contrarrestar Y básicamente Que no se coma Tanto daño Tengo acá un cafecito Así que Si me disculpas Qué buen cafecito Acá Tontamente Me indican Dónde podría estar El SRAM Y pum Lo encontramos Con el Doppel Así que excelente Viene el Surca Farol 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 No sé qué Lo comen A nuestro compañero Nuestro compañero Empieza a dar Golpe de celor De 900 Amigo O sea Detona Detona Al SRAM Tipo Lo fulmina Es impresionante Qué sucede acá Que viene el otro bicho Que lo libera Y lo deja En una posición Donde nos puede Molestar un poco Sinceramente Matar a ese bicho Así que Vamos a ver Qué onda Qué onda El Darío Acá dice Cristian Bueno acá remato Easy Pissi Amigo El SRAM Se queda menos De 200 de vida Mata A nuestro compañero Celor Tiene un dagazo A la aire Porque al parecer No sabía Donde estaba el SRAM Decido tirar Mis dominio El Doppel Yo sé que remata Así que tranca Daga Daga Al Surca Para empezar A darle amor Con el Doppel Matamos Le pegamos al Surca Placamos Al Celor Yo acá Muy valiente Que estoy Me están empezando A hacer focus A mi 2724 de vida Se tira contra Golpe el Surca Viene el Celor Más de lo mismo Más de lo mismo Porque acá Feliz y contento Golpe de Celor Golpe de Celor No pega mucho Vamos a ser sinceros No pega tanto Como nuestro compañero Que acaba de darle Golpes de 900 Amigo Una locura Una locura Acá Cristian le digo Che man Colócalo Yo lo hago comer Ese pequeño Carrusel Amigo Confía en mi Confía en mi Directamente Hago un fallo Porque no tendría Que haber tirado Esa Escafandra Era más fácil Meter una liberación Espuma Espuma Y hacerle el daño Máximo Pero me quería Curar un poco Con las dagas Voy a ser sincero Amigo Así que lo hago comer Ese acorrusel Al bicho Gasto Peal Pedo Porque si te pones A pensar Si no tiraba Escafandra Y dos espuma Habría hecho Más daño Creo Aunque las dagas También hizo su daño Ahora tengo mis dudas Existenciales Cuestión Que queda Cristian Versus Celor Surca Lo bueno Es que el SRAM Tiene engaño Así que remata Fácilmente Al Celor Tira un Doppel Para aplacar Al Surca El Surca Que Red Cop Que Red Cop Ojo que eso es muy peligroso Empieza a cargar Un pequeño carrusel Empieza a alejarse Porque si no Es pollo Sinceramente Es pollo Se come un daño Del Recop De un turno Feliación Se empieza a curar El Surca Con el gatito Que esto que aquello Cristian Que se hace Invisible Y acá empieza la fiesta Lo que queda de video Literalmente Es lo que queda de combate Amigo El primero que se regale El primero que se puede ir detonado ¿Qué pasa? Un SRAM de carrusel Lo que va a hacer Es empezar a cargar Todo el mapa De pequeños carruseles Un poco ahí Raros Para poder hacer El daño máximo Por lo cual Vamos a poder observar Si El Surca La puede pasar bien O mal El guacho Le tira Tipo una Unos golpecitos Al clon Cada tanto El gatito va matando Dicho clon Ya está Menos de la mitad De la vida Como para que no vaya estorbando No nos plaques Se podría decir En este caso Tira una sana Boomerang Cristian se empieza a curar Un poco Ahí la destino Para activar Todo ese pequeño carrusel Otra vez Que viene la Envy Otra trampita Por ahí Por allá Concentración Al clon ¿Por qué? Porque acá Se come un par De trampitas Que sinceramente Habría guardado Esa concentración Pero al parecer Como ya moría El bicho Daba igual Mira ese carrusel Amigo Mira ese carrusel Del lado izquierdo Está muy potente El sur que intenta Buscar al SRAM Cargo cruz cada tanto No lo logra Sinceramente No tiene suerte Tampoco se puede regalar Porque no sabe Especialmente Donde está El carrusel más potente Así que Se mueve Pero ahí Tipo en su zona de confort Se podría decir Saca una ruleta de Aji Ojo el Doppel Ahí para ir molestando Incordeando un poco Que creo que no llega Al cochino Un poco F ese Doppel Pero ahí va Sí, ahí va Lo bueno es que lo usa Para taparse Así que ahí va Una percepción Encuentra Ojo que encuentra Ese mega carrusel Por ahí Amigo Está potente Ese carrusel Sigue cargando Sigue colocando trampa Y voy a decir ¿Por qué el SRAM No le coloca trampas cerca Para que se las coma Y le vaya bajando vida? Porque Aparte de estar En la loma del culo No tiene tanto alcance Aunque esta ruleta de alcance Sirve amigo ¿Qué pasa acá? Que tira concentración Mete en carrusel A su propio clon Y se cura Bastante vida Ponerle que Unos mil de vida Que se cura Está excelente Una percepción Vuelve a encontrar Más carrusel El Surca Me imagino No quiere ir El chabón Tiene miedo De ir a esa zona Sinceramente Está perfecto Porque si no Sos pollo Acá el Surca Con un espíritu Se sale De esa zona Que tiene muchas trampitas Y se va justo Para esa posición Muy jugosa Porque acá Tranquilamente Trampita Trampita Así Todo esto Todo aquello Concentración Una sana Tomá Pequeño Convito Lo deja a mitad de vida ¿Qué pasa? Que se empieza a curar Empieza a hacer sus cositas Hacen visible Al SRAM Ojo con eso Acá muy fácil Otro Doppel Amigo Tiene Doppel Todos los turnos Nuestro compañero Lo placa al Surca Lo hace excelente Ruleta de fuerza Amigo Ruleta de fuerza No le sale crítico De Daga Por lo cual Tiene que gastar Más PA Y matar a ese bicho Acá Una trampita Chill De risas Percepción No hay forma De que pueda esquivar Ese combo Así que directamente El Surca Se queda muy detonado No sé que poronga Estaba viendo ahí La tablet Y sus bugs Los dejo gente Muchas gracias por ver Muchas gracias por aguantarme Un día más Espero que te haya gustado Buen combate Cristian Buen combate Señor Surca O enemigo como tal Les mando un beso gigante Y nos estamos viendo En la próxima Adiós